Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras Bata, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, no te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh, espero que seas feliz y que te diviertas, eh, pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Bata, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, no te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh, espero que seas feliz y que te diviertas, eh, pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Ey, dime, ¿qué esperas? Baby, te quiero ver afuera, eres alguien por dentro y otra por fuera, y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda, eh, en mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó, por ti ya no siento nada, de nuestra serie ya no sale en temporada, así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team, porque abajo nuestro aniversario y San Valentín, ya no hay más Cristian Lu, ni lo traje en satín Sigue lo que está verde, eh, que tienes la culpa, es lo que te muerde, quedaste con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes, pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste, eh, tú nunca me quisiste, eh, no sé por qué me hiciste por qué... Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, no te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete ropa que de mí te acuerdes Y piensa en to' lo que te pierdes Pero te deseo fuerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste Tú nunca me quisiste No sé por qué me hiciste, pero te deseo